Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella quiere que la lleve a la cama Que nos prendamos en llamas Que nos matemos a fuego lento y le quite las ganas Que le dé lento, despacio, llevarla al espacio Chingando bien harto en su cuarto Adiós al llanto, brindando por tu sonrisa que me trae bien harto Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí La pasamos bien cabrón Me siento como en la prisión Encerrado en su habitación Haciendo sobredosis de amor Ella me hechizó, me conectó Ella me bailó, me hizo venirme en la misión Viaje tras viaje Me fortaleció el corazón Mi princesa Ella me quitó las ganas Como si fuéramos arañas Cada día, cada noche yo te pienso Me quiero comer el universo Con tus besos Besos que no se olvidan a fuego lento Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella me llama a mí Ella quiere with me Ella me llama a mí Ella quiere with me Ey, ey